Si tú me quieres entonces ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Yo solo amor quise darte y desengaños recibí ¿Por qué me tratas así? La vida es una locura, si no la vivo por ti Locura que no se cunda, cuando estás lejos de mí Yo transito en la amargura, no puedo vivir sin ti Pero qué más puedo darte si ya todo te lo di Si tú me quieres entonces ¿por qué me tratas así? Así, así, ¿por qué me tratas así? Si solo amor quise darte y desengaños recibí de ti Así, así, ¿por qué me tratas así? La vida es una locura, cuando estás lejos de mí Así, así, ¿por qué me tratas así? Pero qué más puedo darte, si ya todo te lo di, mamá Así, así, ¿por qué me tratas así? Vaya mamita Trátame con cariño No me sacuda Ñaño A sufrir con sabor Máme Máme ¿Por qué me tratas así? No seas tan mala gente, no me saques de tu mente Máme ¿Por qué me tratas así? Tú sabes cómo te adoro contigo, yo soy feliz Máme ¿Por qué me tratas así? Vaya máximo Conságrate como un salpicón de cuerda A ti no hay quien te quiera, tú eres una bandolera A ti te conocí en la calle, caminando por la acera A ti no hay quien te quiera, tú eres una bandolera No quiero nada contigo, devuélveme la cartera A ti no hay quien te quiera, tú eres una bandolera Bueno negro, deja la matraca, se acabó, arranca el pan Si tú me quieres entonces, ¿por qué me tratas así? No A ti no hay quien te quiera, tú eres una bandolera ¡Por qué me tratas así! Me lo tratas así!